Konnichiwa minasan genkides, kawata shiwa genkides. Hola amigos de Sector Comic, yo me encuentro muy bien, espero que ustedes también. Y estas son las novedades de Panini Manga para la cuarta semana, la última semanita del mes. Vamos a ver. Estreno de fin de mes Dragon Ball, aquella vez que reencarné como Yamcha, tomó único $149 pesos. Llega My Dress Up Darlene a su volumen número 9 con un precio de $149 pesos. También esta semana ya llega One Piece a su volumen número 99, ya también llega con un precio de $149 pesos. Pero que tiene de especial esta edición es que ya llega con sobrecubierta, ven ahí la estamos mostrando para ustedes. El de un lado de la solapa, el mensajito de Ichiro Oda, muy curioso lo que nos relata en este pequeño texto. Del otro lado, bueno ya sabemos ahí tiene la sinopsis de la edición y del otro lado de la solapa no tiene nada. Pero la sobrecubierta mantiene su acabado plastificado. Y chequen ahora el empastado, tiene un bonito también acabado plastificado pero con tonos naranjitas. Luce muy genial, el interior se mantiene en blanco y negro. Perfect World llega ya a su volumen número 11 con un precio de $149 pesos. Tokyo Revengers llega a su edición número 19 con un precio de $159 pesos. Nuestra salvaje juventud finaliza esta semana en este tomo número 8, tiene un precio de $139 pesos. Y bueno pues lamentablemente no contiene una postal como ediciones anteriores que finalizan. Esta semana también se encuentra el canto de la noche a su volumen número 5 con un precio de $159 pesos. Jojo's Bizarre Adventure parte 7, Steel Ballroom llega a su volumen número 5 esta semana con un precio de $189 pesos. Nana llega a su volumen número 16 con un precio de $149 pesos. El manga de Star Wars Rebel llega a su volumen número 3 y también ya me parece que finaliza este tomo, este título, $149 pesos. Green Blood ya llega a su volumen número 3 con un precio de $159 pesos. Interesante historia. Haikyuu 3 en 1, volumen número 8 llega esta semana con un precio de $319 pesos. Híjole llegaron bastantes títulos y muy buenos y pues voy a tener que esperarme un poquito porque ahorita la situación está muy peleaguda. Entonces pues ya coméntenme qué es lo que van a comprar ustedes, déjenos ahí su comentario y ya saben pueden comprar sus mangas en Panini Points, puestos de revistas, Sandbox, Liverpool, Mix Up. Recuerden todavía hay ofertas esta última semana de septiembre tanto en Sandbox como en Liverpool, no se los pierdan. Y bueno, nos vemos en otro video amigos. Matane. 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 Matane.